qué tal que se funda qué tal y se funde uy y es que está flojo no es que se ven las piedras es que yo creo que todos los días está lloviendo todos los días y todavía está creciendo el río el río viene creciendo porque cuando pasamos para que haya pasado a aportada por viene creciendo y aquí hay muchos parros de sandía también melisa melisa te quedarían matar uy pero es que está flojo y como aquí rápido crece una planta como está húmedo todo el tiempo para las historias que hubo plantas mi teléfono qué guapa te ves sentada me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta Allá está. Casi lo dejo delante del pueblo. No quiero como aquí lo salió. Qué calor. Qué calor, mamá. Más en el suero. Más en el suero. Ya me he comido el suero. Yo solo uno me he comido. Peleando con el suero. La poquita sal de la oreña. La cara de Meli. La pongo en aumento. Un abanico y ahora hemos caído. Pero es que yo creo que este es el colmo. Que estemos quejándolos de calor y el río. Yo aquí tengo un abanico ya. Ahí llevan hongos y de todo. No se llama de Meli. No se llama de Meli. No se llama de Meli. De marca. De marca, papá. Yo soy Nike. No me he ido para Estados Unidos llegando Nike. Y el olotito que está para mí aquí. El diarrate empezó. Cree. Los millos son estos. Ay, que mil de Mel. Me entoxicé. ¿Qué? Sí, está haciendo esto que había habido los días seguidos. ¿Qué tan buenos los yurros? ¿Qué tan sabrosos? ¿Qué calor? ¿Qué calor? No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, es que mire. Mire, Vane. Tome así. Tome así todo alrededor. Para que salga el cerro, el puente, así. Y los cerros allá. Es un camión de feria. Allí se pone suelo. Sí, ya rato pasó uno lleno de juegos mecánicos también. Allí se pone música. De una feria, ¿no? Allí se pone música. Vaya, ahorita más que va a entrar el otro carro ahí. ¿Cuál carro? ¿Cuál carro moja? No lo veo todavía, no lo hay. Aquí, fija. ¿Qué quiero pasar aquí, mami? Ay, yo arriba te veo. Ahí, mira. Ahí, ahí. Yo sé, yo iré al comedor, chín. ¿Ando te puedo...? Hasta que llegue los días mientras que un seguidor va a mojar. ¡Quita esa cara, bicha! ¡Sí! ¡Sí! Gracias. 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 Exactamente. Mover el bote. Hay una canción que se llama mover el bote. Vamos mover el bote. Vamos mover el bote. Es la canción de la quema. Vaya. Y déjalo a él. Y déjalo a él. Es que es a su voz caliente andapo. Sí. Es que así es el tisto. Es que así es el tisto. Mamá. Vamos con este bote para todos. ¿Qué dice? La empujada, 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 la empujada. Ya para todos ustedes, amores.